Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jalmurdo ¿Qué tal está mi vídeo? Estoy mi gente Jalmurdo ¡Qué guapete! Este parte es a fanboy de fanboy chan chan ¡Toma! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así va te llamando a tu tía, va te llamando a tu abuela, va te llamando a tu vecina ¡Que comenzamos! ¡Let's go! Bueno chavales, que sepáis de que algunos usuarios están reportando Que están recibiendo un correo de Sony que les ofrece un regalo gratuito Y sin limitaciones para Playstation Plus Ojito a esta noticia ya que digamos que os va a hacer mucha gracia Al igual que yo, va a causar sensaciones y mariposas Pero luego al final os voy a dar cuenta de que esto es un poco entre ponte y estate quieto, ¿vale? Bueno chavales, digamos que Sony está regalando 14 días de Playstation Plus gratis, ¿vale? A las personas que hayan estado suscritos antes al Playstation Plus Lo cual quiere decir que ya empezamos con la primera cagada, ¿vale? Si has estado suscrito al Plus, pues tienes la posibilidad de que cojan Y de que te hayan enviado este correo Y demás, con el fin de coger y si has pagado un mes de Playstation Plus Se te coge y se te amplie un mes y medio, ¿vale? Y si has pagado tres meses, pues así sucesivamente, ¿no? Para coger y para tener 14 días extras, ¿vale? Pero luego si nos ponemos a mirar la otra cara de la moneda Vemos como realmente al final están jugando con estos 14 días Que realmente están puestos en el Playstation Store Y como bien ya sabéis, muchos de vosotros se pueden disfrutar de estos días totalmente gratis Simplemente con ingresar vuestra tarjeta de crédito o cuenta Paypal Y luego retirándolo y quedándoos por los 14 días Por lo tanto, digamos que al final no te están regalando absolutamente nada Puesto que digamos que esos 14 días están ahí Y digamos que están jugando un poquito, ¿no? Así al coger y a decir, hacemos un regalo súper grande Todo esto se hace mucho eco Y encima quedamos como unos auténticos campeones Y esto al final, chavales, bueno, los que seguís a Sony muy muy de cerca Al igual que yo, ya sabéis que yo subo mucho contenido de Sony Pues realmente os dais cuenta de que en Playstation Pues bueno, lo que les encanta es quedar muy muy bien con la gente Y ya os digo, muy muy pocas ocasiones pues tenemos regalazos increíbles Por lo tanto, digamos que esto es jugar un poquito, ¿no? Con aquellas personas que realmente a lo mejor se conforman con cualquier historia Con el fin de que cojan y de que sigan comprando Playstation Plus Por este regalito de 14 días que los han regalado Que al final no están regalando nada Y simplemente es una manera de coger Y de que tú sigas cogiendo y pagando y pagando y pagando, ¿no? Para jugar a un line que realmente no lo privatizaron en esta generación Que tenía que ser totalmente gratis Y luego, por otro lado, pues esto Lo de los juegos del Playstation Plus Que también se pueden descargar con estos 14 días Y por lo tanto, digamos que bueno, que ellos te lo ponen muy bonito Que no van a tener limitaciones, que todo Todo lo que ya sabemos Y evidentemente con estos 14 días te puedes descargar El Deus Ex Makin Divided, ¿no? Como también te puedes descargar el título de Batman de TDA TLS, ¿no? Entonces, esto digamos que lo ponen como todo muy bonito Como que puedes acceder a todo el contenido online Es decir, a poder jugar a cualquier título online A descargarte a estos juegos y demás Con estos 14 días extras que te dan algunos usuarios, ¿no? Que ya han tenido anteriormente Playstation Plus Entonces, bueno Esto realmente habrá gente que le haya venido muy bien Pero yo también pienso en aquellas personas Que realmente no han podido pagar el Playstation Plus O no lo tienen en cualquier historia Digamos que los dejan siempre como a un lado, ¿vale? Le antoja al Murdo Pero es que si pagamos también tenemos que tener algún beneficio Sí, me parece muy bien Pero es que ellos La idea no es coger y regalarte esos 14 días gratis Que no te están dando nada Simplemente la idea suya es Es coger y que tú sigas pagando Pagando y pagando, ¿no? Como para meterte un poquito en un compromiso, ¿no? Hostia, me han hecho este regalo de 14 días Voy a coger y voy a pagar Playstation Plus Porque veo que se están portando, ¿no? Cuando al final es darte un poquito de algo Que realmente ya era tuyo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es algo De lo cual lo quería comentar Quería que seáis conscientes de que miréis vuestro correo y tal Por si ha cogido y han salido estos 14 días Y también, pues por supuesto, da mi opinión personal Sobre este tipo de regalos Que al final, yo creo que si quieres quedar bien con los usuarios Desbloquea directamente el online O simplemente regálalos por lo menos, que mínimo Un mes de Playstation Plus Y no andes jugando con los 14 días Que están puestos en el Playstation Store Y que todo el mundo lo sabe, ¿vale? Entonces, esto es algo de lo cual Lo quería comentar como también Si quieres coger y quieres quedar guay con la gente ¿No? Para comenzar el año y demás Lo que tienes que hacer es regalar de esos títulos Que hay a 5 o 10 euros en el Playstation Store Y se acabó, ¿vale? Y quedas muy, muy bien No andando así, ahora te doy esto Ahora te lo quito Ahora te lo doy Ahora te lo quito Porque al final os dais cuenta De que es una especie de cepo, ¿no? Para que la gente entre y siga pagando el Playstation Plus Por lo tanto, digamos que, bueno También podrían coger y empezar Ya aparte de esto que os he dicho Para tirarse el río y empezar bien el año También lo que podrían coger Y decir, bueno Vamos a empezar a dar fechas de los títulos Que van a salir en 2018 Que la gente está ahí esperando Y que realmente todavía andamos como A la cuarta pregunta, ¿no? Por tanto, pues bueno Cuando las hagan bien se les pegará un aplauso Pero cuando hagan este tipo de cosas O de regalitos Que realmente solamente es para algunas personas Y otros se quedan mirando Pues no lo veo bien Es como cuando cogen y el trato Que le dan muchas veces a Latinoamérica A Latinoamérica realmente No tienen ni muchas ofertas De las que vienen aquí Ni muchísimas cosas, ¿vale? Cuando son jugadores iguales Que todo el mundo Y esto lo he dicho en un montonazo de vídeos Y parece que es que Los tienen como discriminados, ¿no? Cuando realmente al final Todo el mundo somos consumidores De Playstation Y al final todos estamos aquí Por un hobby, ¿no? Y por una unión que nos mantiene a todos Y ellos sus bolsillos igual, ¿vale? Por lo tanto, digamos Que son Ni a ti te viene el dinero De todas las partes del mundo Porque a unos sí Y a otros no, ¿vale? Como en ocasiones Juegos de Playstation Plus En un sitio hay unos juegos En otros sitios hay otros En otro sitio hay descuentos Y ofertas que te cagas Y en Latinoamérica, por ejemplo No les dan absolutamente nada Y sí Yo muchas veces voy a salir por Latinoamérica Porque me parece que son gente Realmente muy a respetar Debido a su educación Su cariño Y su amor Por todo aquello que les gusta Y por lo tanto Digamos que, bueno Al igual que en España, ¿no? Y en cualquier sitio del mundo Pero digamos que cuando hay Tanta discriminación Pues yo veo esto Que no lo veo ni medio normal ¿Por qué motivo? Aquí a personas Por lo que estoy viendo Han reportado Todo esto Del Playstation Plus gratis Durante 14 días A las personas españolas Entonces ya estamos Un poquito dando de lado A lo que viene siendo Al resto del mundo Y bueno A mí en parte Pues me podría beneficiar Si alguna vez hubiera cogido Y hubiera pagado Playstation Plus O a vosotros Os estará beneficiando Pero digamos que no Porque a ti te beneficie algo Pues realmente Que le den por culo a los demás Y yo pienso así Y se acabó ¿Vale, chavales? Así que dicho esto Dejadme en los comentarios ¿Qué opinas respecto al tema? Dale a like, comentame Suscríbete Te saluda a tu tía Te saluda a tu abuela Te saluda a tu vecino Si está buena me la manda Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!